Los accidentes de motociclistas, que en su mayoría andan sin casco, cuestan al estado por año 100 millones de dólares. Eso significa que por día son 1.500 millones de guaraníes. En el Hospital del Trauma, la mayor parte de las camas en terapia intensiva están siendo usadas por personas con traumatismos. Los accidentes son la mayor causa de muerte violenta en el país por encima de los homicidios. Incluso un estudio realizado en Brasil había revelado que Paraguay es el país con más muertes por accidentes en motos en todo el mundo. No termines en el hospital, si vas a manejar, hacerlo con prudencia y con casco. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.